Este año la Alcaldía de Managua pretende recaudar con la venta del sticker de rodamiento más de 34 millones de córdobas. Estos los pueden adquirir a partir de este mes en los diferentes puntos establecidos. Los stickers de rodamiento están disponibles para la ciudadanía de Managua los tres primeros meses del año, de los cuales todas las oficinas distritales, incluyendo Tránsito Nacional y Servigob, están a la disponibilidad para que el ciudadano acuda y no se le recargue una multa de estos impuestos de rodamiento. Lo más importante es que se acerquen a las oficinas de la Alcaldía de Managua y se pongan al día con la Alcaldía. No esperemos que se dé una prórroga, no esperemos que se dé una multa. Recuerden que también esto recaudado es para mejorar las calles y se pueda transitar bien en Managua. Hay infinidad de actividades que se hacen con estos recursos a disponibilidad de la gente. Es mejor ponerse al día y no incurrir en una multa. Martínez agrega que los precios de categoría se mantienen, que van desde 50 a 1.000 córdobas. Y van desde 50 córdobas una motocicleta a 1.000 córdobas camiones de 12 toneladas, maquinarias agrícolas y automóviles particulares. Recuerden que las maquinarias agrícolas pagan 75 córdobas por sticker. Automóviles, camionetas, todo particular, pagan 100 córdobas. Taxis y camionetas particulares, 125 córdobas. Y microbuses, remolques y buses andan entre 150, 250 y 300 córdobas para que se pongan al día con este sticker de rodamiento. Se estima que el 62% del parque vehicular se concentra en la ciudad de Managua. Noticias 12, Darlene Tellez.